El mercado de abastos de Chiclana cuenta desde hoy con el certificado de calidad ISO 9001, que viene a reconocer la excelencia del mismo. Que todos sabíamos que el mercado era de calidad. Ahora tenemos el documento, pero creo que a nadie tenía la menor duda de que efectivamente el mercado es un mercado de calidad. El proceso para dotar al mercado de abastos de este certificado se inició el pasado mes de febrero, cuando la empresa SGSICS comenzó la auditoría de las instalaciones. Inaugurado en el año 2009 y ubicado en la Plaza de las Bodegas, supuso una auténtica transformación del centro de la ciudad. Y creíamos que habíamos hecho una gran apuesta por este mercado, porque del viejo mercado hicimos una transformación total. Hicimos un mercado muy bien planteado, cómodo, con los trabajaderos en la parte de arriba, con la zona administrativa, con la zona de ludoteca, con la zona de la pescadería, que era también muy importante para que, como me decían ellos, para que no tenga un olor especial, sino ese olor agradable de lo que es un mercado de abasto. La norma internacional ISO 9001 es parte de una serie de normativas basadas en un modelo de sistema de gestión que ofrece a las organizaciones pautas de actuación. En Chiclana, además del mercado, cuentan con esta certificación las empresas municipales ENSISA y Chiclana Natural. ¡Gracias!